Has dejado un silencio y tantos recuerdos que no sé cómo apartarlos de mí Sin ti veo en blanco y negro nada me parece que es bueno Voy a ser fuerte para resistir Lo que empieza termina es la ley de la vida Yo te quería para mí Cuánto amor te di Tú no valoras nada No sabes lo que siento yo por ti Cuánto amor te di Y ahora me das la espalda Como un cobarde te marchaste aquí Le dije a mi corazón Cuando se trata de amor No depende de uno Sino de dos Sé que te voy a extrañar Pero no me voy a aferrar Después de ti sé que otro vendrá Lo que empieza termina es la ley de la vida Yo te quería para mí Cuánto amor te di Tú no valoras nada No sabes lo que siento yo por ti Cuánto amor te di Y ahora me das la espalda Como un cobarde Te marchaste aquí Y me dejas así Sin más que decir Inventando motivos Que me hagan vivir Cuánto amor te di Tú no valoras nada Tú no valoras nada No sabes lo que siento yo por ti Cuánto amor te di Y ahora me das la espalda Como un cobarde Como un cobarde te marchaste aquí De aquí De aquí Cuánto amor te di Mír Tú no valoras nada Gracias.